¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? ¡Ya ha acabado el Oregón! Sí, padre, ya ha acabado el Oregón, padre. Ahora, pues, ¿te ha gustado? Me ha encantado, padre, porque salía María Jesús y su acordeón, padre. Pues, bueno, María Jesús, sí, esa que está a lo de pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Sí, padre, esa que se hizo tan famosa, padre, se hizo famosa y todo el mundo bailaba sus canciones. ¡Padre! ¡Ya lo tengo! ¿El qué? ¡El baile! ¡El poder del baile! ¡El power dance! ¡Pero cómo no lo había pensado antes, padre! Tendré mi propio baile y sería archiconocida en todo el mundo. ¡Todo el mundo querrá bailar mi baile! Las de mi pueblo por aquí, las de mi pueblo por allá y todas se joderán. ¡Plas, plas, plas, plas! ¡Es María Ramona! ¡Es la de River! ¡Ahí va! ¡Oh, padre, mire! ¡Todo el mundo baila mi baile! ¡Me he hecho archiconocida, padre! ¡Qué bienes y cómo ha hecho te ha hecho! ¡Es la mejor se llama María Ramona! ¡Está guapa y tan guay! ¡Y es que es una gran persona! ¡Es la mejor se llama María Ramona! ¡Marí Ramona! ¡Mire, padre, mire! ¡Lo baila hasta el Obama! ¡En Estados Unidos todo el mundo baila mi baile, padre! ¡Uy, va! ¡Qué repercusión está teniendo todo esto, cariño! ¡Pero mucha en todo el mundo! ¡Marí Ramona! ¡Es la mejor, es la más buena María Ramona! ¡Cada vez que ella aparece, el universo se desmorona! ¡Hola, padre! ¡Mire, lo baila la Merkel! ¡Mire, lo baila el Putin! ¡El mundo entero baila mi son, padre! ¡Es la María Ramona! ¡Es la hija del Conchito! ¡Porque él es el alcalde! ¡Uh, uh, uh! ¡Y también el más rico! ¡Ay, va, qué buena! ¡Me gusta mucho a mí! ¡Hombre, mire, son millones y millones de personas la gente que baila mis bailes, padre! ¡Y todos vienen a la puerta de mi casa para que les vea bailar! ¡Tranquila, muchedumbre! ¡Ya os veo! ¡Lo hacéis muy bien, sí! ¡Ya os podéis ir a vuestras casas! ¡Tira, tira! ¡Que os vayáis! ¡Pero! ¡No se van! ¡Siguen bailando como perros en celo, padre! ¡Que os vayáis de aquí! ¡Que estáis molestando a la chica! ¡Venos! ¡Me estoy agobiando, padre! ¡Que se vayan! ¡Mírelos! ¡Bailan como animales! ¡Y huele a sobaco! ¡Ya de lo que están sudando, padre! ¡Pero que estáis agobiando a la chica! ¡Que os vayáis! ¡Que os vayáis, modosos! ¡Vamos a tirarles piedras, padre! ¡Corge piedras, coge piedras! ¡Tira, toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma el tonperolo! ¡Tira! La multitud me agobian, padre. Hombre, es que la multitud agobia siempre, cariño. Y tú siempre atraes gente. Haga lo que haga. Tengo mucho tirón. Bueno, ala, me voy a dormir, que tengo flato de tanto bailar, padre. Ala, pues duerme, cariño. Porque soy el alcalde. ¡Padre! Y yo soy el... ¡Que no puedo dormir, me caes así! Perdón.